¿Qué pasaría si Pedro Sánchez en las próximas elecciones, Dios no lo quiera, volviera a ganar esas elecciones haciendo un gobierno franquístico? ¿Qué le sucedería a España y qué tendría que hacer la oposición política de los partidos políticos y la oposición también de la sociedad civil? ¿Cómo nos podríamos enfrentar a esa auténtica catástrofe? Yo creo que entramos en una deriva en que corre peligro la existencia misma de España. He dicho anteriormente que este es muy capaz de plantear un referéndum de autodeterminación. Ya están hablando de la ley de claridad de Quebec. Desde luego que las instituciones democráticas estarán en peligro porque tiene una deriva autocrática cesarista absolutamente indudable y una situación económica muy grave. Mire, yo le voy a dar solo dos datos de cuál es la situación económica de España para no perderme en otros temas. Además, la renta per cápita de España no crece desde el año 2005. Hemos perdido 16 años. En aquel año estamos en el lugar 12, estamos en el 15. Y hay un índice, ahora se habla del gobierno progresista, que se llama el índice de malestar social, que es un economista que se llama OCUN, que es la suma de desempleo e inflación. España tiene el índice de malestar más alto de la Unión Europea, peor que Grecia. Y desde que está Pedro Sánchez en el gobierno ha aumentado un 44%. ¿Por qué? Porque seguimos sin resolver los tres problemas estructurales que tiene España. El paro, en juvenil estamos en 30%, la productividad, no crecemos en productividad, y el desequilibrio de las cuentas públicas. Entonces, todo esto nos lleva a una situación económica calamitosa. Y yo creo que no entienden las reglas del juego. Mire, el caso de Ferrovial. La globalización tiene unas reglas escritas y no escritas. Y la Unión Europea las tiene escritas, que es libre circulación de personas, servicios, capitales y libertad de establecimiento. Y las empresas se establecen en aquellos territorios o países que les ofrecen condiciones más favorables. Por eso las empresas se fueron de Cataluña con el proceso, se fueron del Reino Unido por el Brexit. Entonces, que Ferrovial decida que traslada su sede a Países Bajos, porque el 90% de su negocio está fuera. Quiere cotizar en Nueva York, y eso es posible, desde Ásterdam no es de Madrid. Quiere que los dividendos y las plusvalías de las participaciones, de las empresas participadas, porque es un holding, no tributen. Eso lo tiene el País Bajo, en los Países Bajos. Y quiere tener seguridad jurídica, es decir, tú no puedes vivir con un gobierno, y yo soy inspector técnico fiscal del Estado, y yo no había visto en mi vida, y mire que he hecho derecho comparado, me gradué en Harvard en ese tema, que digan, el impuesto en transacciones financieras, por poner un ejemplo, va a tener la recaudación X, me parece que eran 5.000 millones. Pero no me explican qué va a agravar, si va a agravar los intereses, las comisiones, los beneficios, el volumen de negocio. Entonces, ¿cómo sabe usted cuál es la recaudación? Sí, queda en un ritmo todo eso. No, queda decir, esto hacemos lo que sea, a casca porro, al revés, en los impuestos, tú dices, me usted, el hecho imponible, lo que grabamos es esto, la base es esto, el tipo, no, no, aquí se dice 5.000 millones, y ya veremos qué grabamos, intereses, comisiones, hombre.